Porque el desarrollo y el trabajo en conjunto a favor de las familias caficultoras no puede parar, Alianza CAFE se suma a la estrategia de la Ruta Alternativa, promovida por De Vida en los ámbitos del desarrollo alternativo. Alianza CAFE reafirma su compromiso de trabajo a favor de las agricultoras y agricultores de Tingo María, Tocache y Moyobama. Nuestro objetivo es fortalecer la producción dentro de las zonas afectadas por el tráfico ilícito de drogas. Con el desarrollo alternativo trabajarás la producción de forma ilícita y mejorarás tu calidad de vida.